Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento que dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto No puedo mirarte partir pues el llanto traiciona mi alma Traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar Te voy a extrañar, te voy a extrañar, te voy a extrañar Te voy a extrañar, 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 te voy a extra